Vamos pingo, ya te quiero Si, ya no puedo superar niveles difíciles, pero Pero lo supero, lo supero, bla 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 Tranquilo, en este mundo Usa el VR en realidad para que Usa tu realidad virtual para Para que superes un nivel en 3D Y de 360 360 Pues ya te voy Pues ya te voy a disfrutar en el mundo de Mario Bros, así que Así que te empujaré Buena suerte Este mundo es una broma Llegué No puedo jugar No puedo superar el mundo de Mario Bros para su Para eso para Olvídalo Este fangame se llama Spyro en el mundo de Mario Bros, así que Por Spyro 64 Así que Disfruta tu mundo No Ya me voy a descansar Dragón tan bastardo Ok Esta es mi primera vez que Entra un VR Así que Así que Ja Ja Ok 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 Un gran salto Un gran salto Ja 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 Se hace un gran salto Ja 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 Uh Uh Un aplastón de este Goomba, fue malo Y así se hace Y así se hace Y así se hace Con mi fuego Siempre fallo Mejor así Llegué a esta meta Es ahora lo siguiente Llegué al castillo Pero demoré por un largo tiempo Casi me mata Casi me quema del susto Tengo una idea Un truco Un truco ¿Cómo te fue tu realidad virtual? Me ha gustado Ahora es tu turno de meterte Así que Te empujaré tu trasero Un montón de enemigos Pingo quiero que me saques de ahí No Nada de poderes Este es el peor día de todos Esto nada más Y no hablo nada No Tapón Ya Si es aquí También tiene el centro De la misma Que estamos cerrados De una tonada No 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 No